Caminaba por caminos tan desiertos yo sufría y aún así yo te buscaba mis amigos no podían ayudarme yo sufría y aún así yo caminaba me encontré con el llanto en mi rostro y caí sobre piedras y espinas cuando todo terminaba para mí yo oí una voz diciendo así yo estoy aquí siempre estuve aquí un padre nunca abandona a su hijo y percibí que era la voz de Dios es muy linda y divina la luz aprendí con Dios a ser feliz y a caminar con Jesús Jesús quiero ser para Dios todo lo que no era agradezco agradezco al Señor todos los días te agradezco Señor te agradezco te agradezco te agradezco Señor te agradezco Dios pues pusiste a Jesús aquí en mi vida te agradezco te agradezco te agradezco Dios pues pusiste a Jesús aquí en mi vida amén Gracias por ver el video. 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 Te agradezco, oh Dios. Pues pusiste a Jesús aquí en mi vida. Te agradezco, Señor, te agradezco, oh Dios. Pues pusiste a Jesús aquí en mi vida. Te agradezco, oh Dios. Te agradezco, oh Dios. Te agradezco, oh Dios. Te agradezco, oh Dios. Te agradezco.